Efectivamente, mañana jueves, el señor sale aproximadamente a la hora de la tarde en su tapía provisional y se va a dirigir al Coliseo Cerrado para llevarse a cabo la clausura del año sacerdotal. Saldrá aproximadamente a la hora de la tarde y estará en el Coliseo a las 7 de la noche. Y para que el día viernes, viernes 11, a partir de las 9 de la mañana habrá una misa concelebrada por el señor Héctor Larrovera Colona con todos los sacerdotes, clausurando este año sacerdotal y con la participación de todas las parroquias de la diócesis y de Ica. Habrá un alto cultural en homenaje a todos los sacerdotes. Y finalmente el señor va a retornar el mismo viernes, el mismo viernes a partir de las 3 de la tarde a su capilla provisional para que a las 7 y 30 de la noche se celebre también una misa, que son de gracias, en el mismo santuario. Quiero aprovechar para invitar a todos los católicos devotos del señor de Lurio para que nos acompañen el día jueves y viernes. Esta celebración de manera muy especial en la región de la Padre teniendo en cuenta todos los problemas que ha tenido esta región con respecto al terremoto y a la reconstrucción. Yo creo que el área de cerrotal termina un año muy importante donde todos trabajamos por la reconstrucción de Ica. Estoy seguro que la Iglesia Católica, a través de Cáritas, ha apoyado mucho esta reconstrucción y también esperemos que todos lo hagamos porque Ica necesita pronto su reconstrucción. Muchos de los peruanos colaboraron en esta teletón que se realizó el año pasado. Pero tuvieron muchos ejercimientos. Para ser muy específico, con respecto al artista Carlos Álvarez, él prometió ofrecer un espectáculo y todo lo recaudado pasaría al tema de la reconstrucción de la Iglesia. ¿Esto se ha cumplido, padre? Sí, la teletón fue un éxito para nosotros. Muchos colaboraron. Y todavía hay muchos que también se comprometieron a colaborar, entre ellos, como tú dices, don Carlos Álvarez. Y esperemos, porque yo pienso que él tiene un buen corazón y lo va a hacer. De repente, su capacidad no lo permite, pero lo va a hacer en favor del santuario. Pero no cumplió ese momento. Hasta ahora no lo ha cumplido. Sí, no lo ha cumplido, pero espero que lo va a hacer porque él es muy devoto del Señor. Inclusive vino especialmente el día del teletón, llegó a altas horas de la noche, pero lo hizo por esta división que le tiene tanto al Señor de Loury. Pero fue un ofrecimiento público que le va a cumplir esto. Sí, yo creo que lo va a cumplir y lo va a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muchas gracias. En este momento, las diferentes familias van a aportar las frutas morales ante las altas de nuestro amantísimo Redentor, el señor Lulure. En este momento, las mujeres van a aportar las frutas morales ante las frutas morales ante las altas de nuestro amantísimo Redentor. presento mi alma descontrolada y abatida. A ti acudo, Señor, sin emoción y de ternura, para pedirte perdón por mis pecados y tanta protección. Señor mío, me jure, abre tu voz y mira mi corpidad, abre tu sacerdísimo corazón y derrama consuelo sobre mis angustias, angustias y experiencias humanas que no olvida mi dolor. Mis necesidades y mis luchas ante la majedad que el mundo hoy sufrió. Ayúdame a seguirse en mi escadario. Señor es, Señor mío, me jure, que no pude así. Señor es, Señor, que no ilumina tus manos. Señor es, Señor, que no reconozca su espíritu. Señor es, Señor, que no tan a mi cuerpo. Señor es, Señor, que no sientas mi cuerpo. Señor es, Señor, Dios mío, te haré, que el finco, bendito de tu gloria, que encienda la que Jesús es mi alma. Que el juan es el futuro en tu costado abierto, que lleno de piedad, que de amor pueda decirte, Dios mío, Para contarle a nuestro santo patrón, el señor Deluren, la voz prodigiosa del triunfador de Vida del Mar, Eduardo del Perú. ¡Señor Deluren! Eduardo del Perú ya ha venido a cantar mi papá. Que rama bendiciones a toda esta linda gente de Ica y a toda mi familia. Quiero que estés conmigo, señor, siempre contigo, cuando llegue el silencio, señor, siempre contigo. Cuando llegue el ocaso, señor, siempre contigo, cuando me encuentre solo, señor, quiero que estés conmigo. El aplauso para nuestro señor Deluren. El aplauso fuerte para el señor Deluren, nuestro señor Deluren de Ica. Conquido 1000... Conquido 1000... Gracias por ver el video